Mis hermosas diosas, ¿qué tenéis en estos momentos para los Sagitarios? Su propósito de vida en este momento, que es lo que tenéis que decirles en estos momentos a los Sagitarios, vamos a ver. Y sobre todo pues el Ichin, que también son mensajes también muy certeros, a los cuales tenéis que tener en cuenta también en estos momentos. Vamos a ver, Sagitario, la diosa que os ha salido es Ainé, aunque el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón, asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón, salto de fe. Bueno, pues digamos que este es el apoyo de esta diosa Ainé, que os está diciendo también que quizás el propósito de vuestra vida en estos momentos es asumir todos los riesgos. Puede ser en todo, el riesgo en las amistades, en la salud, en lo sentimental, que asumáis esos riesgos y sobre todo pues para poderlos llevar a cabo. Sobre todo el verdadero deseo de vuestro corazón, aquello que queréis hacer en vuestras vidas o sobre todo necesitáis en vuestras vidas, que es muy importante también. Estás viviendo un momento de retraimiento. Debes de conocer tus propios límites y aceptarte tal y como eres. Para lograr el éxito debes moverte ante los acontecimientos. Sé prudente. Eso te evitará obstáculos. Intenta adaptarte a tus logros con disciplina. Bueno, pues tenéis que intentar también no ser intolerantes ni con vosotros mismos ni con los demás, sobre todo. Estéis viviendo momentos de, pues quizás, de mucho retraimiento hacia vosotros o vosotras mismas. Tenéis que aceptaros tal y como sois en estos momentos y o lo que estéis viviendo. Sobre todo, pues para lograr aquello que queréis, sobre todo ante los acontecimientos. Que seáis prudentes también, porque eso os va a evitar también muchos obstáculos en estos momentos. Estéis en un momento de mucha, mucho parón, de mucha restricción, digamos. Debes considerar, debes considerar, todos, todas las compañías. Debes buscar nuevos socios y aliados, pues eso te permitirá sacar mayor partido a tus recursos. Comparte conceptos y esfuerzos. Eso apartará, aportará a todo el equipo gran éxito, unión feliz con tu pareja. Bueno, pues estáis en un momento también de buscar, pues, nuevos aliados o nuevos socios en los proyectos que llevéis a cabo. Eso os va a ayudar también a sacar mejor rendimiento de aquello que estéis haciendo. Sobre todo, compartir esos conceptos con otras personas en los esfuerzos. Os va a aportar también ese éxito. Sobre todo, pues, si estáis en lo sentimental, habrá unión feliz también. O estáis viviendo momentos muy felices, lo que es con la pareja. Y sobre todo, os tenéis que cuidar en vuestro entorno de las falsas amistades. Y sobre todo, pues, aquellas ocasiones que se os vayan a presentar, porque aquí nos hablan de ocasiones perdidas. Puede ser en lo profesional también, en lo laboral, que digamos que tenéis que estar muy pendientes también en estos momentos, digamos, de aquello que se os presente, porque aquí nos está hablando también de la solidaridad también. Y nos habla también, pues, eso de lo que el salto de fe de seguir hacia adelante con aquello que esos proyectos en los que creéis o como los debéis de llevar a cabo. Sobre todo, no es el momento de actuar. La situación no está controlada. Debes afrontar los problemas con más sinceridad. Aprovecha el momento para estudiar y madurar. Vive con calma y huye de los conflictos. Te llegará un descanso bien merecido. Bueno, pues, tenéis que esperar ayuda. Hay que esperar ayuda en estos momentos, os están diciendo, frente a algo que posiblemente os preocupa. Sobre todo, tenéis que no es el momento de actuar frente a alguna situación que os está preocupando. Y debéis afrontar, pues, los problemas que estén aconteciendo en vuestras vidas, sobre todo, con sinceridad y aprovechar cada momento también con mucha calma. Y sobre todo, pues, es el momento de huir de los conflictos. Aquí os está hablando de la espera. Y huir, sobre todo, de todos esos conflictos que se os puedan presentar en estos momentos. Gracias, Diosas, por este mensaje y por el delichín también.